Jesucristo tiene la victoria victoria y poder Jesucristo tiene la victoria victoria y poder Cristo aplastó la muerte destruyó el pecado me dio libertad Cristo aplastó la muerte destruyó el pecado me dio libertad Jesucristo tiene la victoria victoria y poder Jesucristo tiene la victoria victoria y poder Cristo hoy rompió cadenas destruyó el pasado hombre libre soy Cristo hoy rompió cadenas destruyó el pasado hombre libre soy Jesucristo tiene la victoria victoria y poder Jesucristo tiene la victoria victoria y poder Cristo murió en la cruz y con su muerte y con su muerte me llenó de luz Cristo murió en la cruz y con su muerte me llenó de luz Jesucristo tiene la victoria victoria y poder Jesucristo tiene la victoria victoria y poder Cristo murió en la cruz Cristo ha resucitado y con su gracia me tiene a su lado Cristo ha resucitado y con su gracia me tiene a su lado Jesucristo tiene la victoria victoria y poder